La terapia fotodinámica es un tratamiento dermatológico para el tratamiento de las queratosis actínicas y del carcinoma vasocelular superficial. Esta técnica consiste en la aplicación de una crema fotosensibilizante que es selectiva y que sólo es captada por aquellas células que ya presentan un daño crónico producido por el sol. Esta crema la aplicamos sobre la zona a tratar tras un curetaje suave, la dejamos durante dos o tres horas y posteriormente aplicamos una luz roja durante unos 10 minutos. Esta luz roja va a producir la liberación de unos radicales libres que ocasionarán la destrucción de las células cancerosas. Las ventajas de la terapia fotodinámica son su especificidad, su sensibilidad, su rapidez, su buen resultado cosmético y sus escasos efectos secundarios. Normalmente son necesarias una o dos sesiones para el tratamiento de las patologías que previamente hemos comentado aunque también se está utilizando para el tratamiento del fotoenvejecimiento en la piel en aquellas pieles que ya tienen un daño solar crónico muy intenso. La terapia fotodinámica también se ha utilizado para la delimitación pre quirúrgica de las lesiones gracias a la fluorescencia que emite la crema y se está empleando también ahora para el tratamiento de verrugas víricas y acné.